El Escondido World Marketplace presenta este sábado 21 de 3 a 10 de la noche Gran tardeada baile con Los Incomparables de Tijuana Si, Los Incomparables de Tijuana con todos sus éxitos Junto con la inspiración de Tierra Caliente, Los Serreños de Guanajuato y DJ Solana Este sábado 21 de 3 de la tarde a 10 de la noche Boletos por adelantado 5 dólares en las taquillas del swap mid escondido Los Incomparables te esperan este sábado 21 en el Escondido World Marketplace